¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos conectados, señoras y señores, con todos ustedes hoy miércoles 1 de abril, primer día del mes, 1 de abril de 2020, en estas cápsulas que pues organizamos en su programa Los Sobrevivientes de Solvavos, recordando a toda la gente que no nos conoce todavía en el Facebook, nosotros tenemos un programa todos los días de lunes a viernes de hora y media, y pues bueno, para mantenernos en contacto precisamente con toda la gente que nos escucha, es por ello que estamos haciendo ahora en esto de la cuarentena, estos videos. Yo soy Romero Ponce, a mi derecha está mi compañero Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Me quiero, Marito. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien en sus casitas, bien guardados todos, haciendo caso de lo que nos dicen las autoridades, para no propagar más este virus llamado coronavirus o COVID-19, que ha prestado desde principios de año a todo el mundo, no solo a México. Exactamente. Oigan, y un invitadaso, aparte de un gran amigo que yo en lo particular estimo mucho, quiero mucho, mi querido Juan Carlos, él es administrador allá en una bodega en Central de Abasto, líderes, líderes en el ramo pues de las sandías. Aparte que anda muy metido en la política y en esto de los arreglos ahí de la central, ahora que estuvieron ahí los andenes y que si quedan, no quedan, y el drenaje y todo eso. Y muy metido también ahora en todo lo que son las entregas por internet. ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos? Me da gusto verte, hermano. ¿Qué tal, mi querido Maro? También es un gustazo conmigo para mí estar con ustedes, sabes que el agradecimiento, el respeto, el cariño es mutuo. También para ti, para Leo y para toda la gente que siempre nos ha abierto la puerta ahí en una radio. Con mucho cariño, mi hermano, ya sabes que para ustedes siempre. Oye, comentar, ahorita vamos a platicar un poquito del negocio, cómo va la central. Mucha gente que se está preguntando, ¿la central está abierta? ¿Cómo está funcionando? Algunos rumores que hubo por ahí que la central estaba viniendo caro. Aclararlos, la central no sube los precios, la central al contrario, mantiene sus precios bajos. Vamos a platicar de ello, pero rápidamente nada más para que la gente estemos al tanto del coronavirus rápidamente. Las muertes por coronavirus ya en el mundo son más de 40 mil muertes, según la Organización Mundial de la Salud, así lo está diciendo. Se registran ya 4 mil 27 muertes, nuevas muertes y también un nuevo récord diario, mientras que los países y territorios afectados son 205. Los casos de COVID-19 son ya 823 mil 626 casos, señoras y señores. Y pues bueno, aquí en México, pues ahí estamos, ahí vamos a la alza también. Estados Unidos es el país, todos sabemos, donde la pandemia avanza con mayor rapidez y con 189 mil casos estimados, ya casi dobla los 105 mil de Italia, la segunda nación más afectada. Pues bueno, por supuesto, ahora la primera ya le encabeza el país del vecino, el vecino del norte. El coronavirus acá en México, la lista de las plazas comerciales que dicen que van a cerrar, yo tengo entendido que deben de cerrar ya, no sé, no sé por qué esta nota de que van a cerrar, pero bueno, con la declaración precisamente de emergencia sanitaria por este COVID-19, la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, que la de Sheinbaum Prado, Pardo, perdón, anunció que alrededor del 90% de los establecimientos en la capital deben permanecer cerrados con excepción de los servicios de salud, de alimentación y otros indispensables. Así que, pues son bastante los que van a cerrar, señoras y señores. Está Plaza INE, está San Jerónimo, está Plaza Square, está Plaza Las Águilas, está el, este no lo conocía yo, el German Center, el Green Garden. Está el Bazar, está el Centro de Negocios y la Plaza Comercial, Patio Santa Fe, Altavista, Santa Teresa, Exibimex, Plaza del Carmen, Plaza Pedregal, Parc Plaza, Samara. Bueno, prácticamente es el 90%, es una lista, pues muy grande. Aquí me doy cuenta que tenemos muchísimos, muchísimos comerciales. Y aquí precisamente donde quiero platicar yo con Juan Carlos, Leo, mi querido Juan Carlos, porque hay muchos rumores que la central se iba a cerrar y que la central deja de funcionar y que la central también está viniendo muy caro. ¿Cómo está la cosa ya en la central, mi querido Juan Carlos? Pues fíjate que sí es cierto lo que comentabas, mi querido Maro. Al principio de todo este tema de la pandemia, el coronavirus, empezó a haber rumores de que tenían y que se iba a cerrar la central de abasto. Cosa que, pues también las autoridades en su momento, yo creo que localizaron estos focos para que no se hiciera como, pues ahora sí que una desinformación muy grave. Y emitieron al día siguiente que los mercados públicos, los tianguis y sobre todo la central de abasto, pues no podían cerrar, ¿no? Porque estamos hablando de que es un lugar de seguridad nacional. Te voy a dar algunos datos más o menos para que veas la importancia de lo que es la central de abasto. Bueno, pues todo el mundo ya sabe que es la segunda central de abasto más grande del planeta. Es atrás de Rongé, nada más es por la cuestión de extensión, pero en la comercialización, bueno, pues la central de abasto es más importante. Ya que, bueno, estos datos también tienen que actualizarse, ¿no? Dicen que se mueven alrededor de 9 mil millones de dólares anuales, lo cual yo todavía creo que le hace falta una actualización. Estoy pensando que un poquito más es la operación comercial que se tiene anualmente. Son 15 mil productos los que, productos de todos los lugares de la República Mexicana, los que se comercializan dentro de la central de abasto. Tenemos presencia importante de 15 países en la importación y alrededor de, bueno, diario, se comercializan 30 toneladas de alimento. Esto representa más o menos un 80, 85% de lo que se consume diariamente en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Entonces, pues, te imaginarás si hubiera un cierre de la central de abasto, al mes estaríamos hablando que son 900 mil toneladas de alimento que, bueno, pues no tendrían cómo acomodarse en todo lo que es las casas de los mexicanos, ¿no? De la zona metropolitana. Entonces, bueno, es un ente social, económico, pues bastante fuerte. La central de abasto sigue operando con normalidad. Eso hay que recalcarlo, que también se han estado tomando medidas sanitarias importantes. Aquí, cuando cierra las puertas, que es de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, a eso se ha dedicado la administración a sanitizar y a limpiar, desinfectar todo lo que son las áreas comunes. Y, pues, bueno, también aquí en el mercado ya ves a mucha gente con, precisamente, con los cubrebocas, de repente también con guantes, tomando precauciones. Es verdad, por el universo de gente que somos aquí, aquí laboramos alrededor de 100 mil personas diariamente y nos visitan alrededor de 300, 300, 300, 350 mil personas, lo que hace que más o menos aquí convivamos unas 450 mil personas, ¿no? Entonces, por el universo de las personas que hay aquí en la central de abasto. Son 350 mil personas por día. Por día, claro, sí. Las que vienen a visitarnos, 100 mil personas las que más o menos laboramos diariamente aquí. Entonces, creo que, a pesar de ese número de personas que están aquí, laborando y visitándonos, sí, ya se empieza a ver que la gente empieza a tomar sus precauciones. Y también hay mucho rumor en las redes sociales, sobre todo, que decían que aquí era un gran foco de infección, ¿no? Porque, bueno, el tema con la gente, pues, yo te puedo decir que, por lo que he estado viendo, yo recorro todos los días la central de abasto, un gran tramo de aquí, casi todo el mercado de frutas y verduras, la gente está tomando conciencia, ¿no? Porque, bueno, en dado caso que nos llegaron a poner algunas restricciones, a lo mejor un poco más fuertes, pues, la gente se está preocupando más por ese tema, ¿no? Claro. Oye, me quedo con Carlos. Independientemente, entonces, del movimiento, antes de que empezáramos este video, me platicabas que en Abarrotes el movimiento está fuerte, que te comentaron que el movimiento está, pues, bastante fuerte. ¿Cómo qué? Comparándolo como si fuese a lo mejor un día festivo, como si estuviésemos en diciembre. Ándale, Maro. Yo, bueno, por el contacto que tengo con las personas de aquí en la administración, personas que se dedican a lo que es la vialidad, me comentaron que ya van dos, tres días, que el área de Abarrotes, el mercado de Abarrotes, pues, había tenido, pues, un colapso, ¿no?, en la vialidad. Esto se debía, precisamente, a toda la gente que estaba llegando al mercado a hacer sus compras, ¿no? Entonces, equiparando, yo, mira, yo no sé si el mercado de Abarrotes tenga el mismo comportamiento que aquí en frutas y verduras, en flores y hortalizas, pero yo creo que es más o menos como si la gente fuera a comprar cosas para un 15 de septiembre o para diciembre, ¿no? Que prácticamente, bueno, pues, aquí son las fechas que en la central de abasto en general tenemos muchísima, muchísima afluencia de clientes, ¿no? Entonces, pues, sí, es el comportamiento en Abarrotes ha sido exponencial. La verdad es que la gente, hasta, bueno, yo cuando fui a buscar este tema del gel antibacterial, los cubrebocas, estaban resurtiendo ya dos, tres veces por día, mi querido Amaro, lo que, en los establecimientos, ¿no? Que, bueno, pues, tenía yo entendido que más o menos se resurtían dos veces a la semana, ¿no? Ahora están resurtiendo cada dos, tres veces al día. Ok. Bueno, lo cual es extraordinario. Oye, me quedo con Carlos. En cuestión de precios, ¿cómo andamos? Porque, bueno, yo también tengo la virtud de trabajar ahí en la central de abasto y siempre yo lo he dicho, lo he dicho porque lo sé, porque lo vivo también como tú, la central de abasto vende más barato que ningún otro mercado. Y esto es por razones obvias. La central de abasto le surte a las tienditas, le surte a los autoservicios, le surte a todo el mundo. Entonces, digo, son productores los que están trabajando directamente ahí y evidentemente los precios son bajos. Pero te hago la pregunta en cuestión a que también en las redes yo he estado escuchando rumores que, ah, hasta la central está vendiendo muy caro, etc. y yo puedo garantizar que la central nunca, nunca se ha aprovechado de una eventualidad como esta ni ha subido los precios. Digo, aparte que está muy vigilado. Claro. Fíjate que tienes toda la razón, querido Omar. No vas a encontrar en ninguna parte del país, lo puedo asegurar, lugares como los encuentras en la central de abasto o en las centrales de abasto locales. Voy a hablar precisamente aquí de la Ciudad de México. Profeco, Profeco, fíjate que saca de repente en algunos diarios de circulación nacional, los comparativos. Y ellos en cuestión de información, pues más o menos sacan un ahorro del 25 al 35%. ¿Cómo se tasan esos ahorros? Ellos, bueno, pues van más o menos ahí ponderando los precios. Pero yo te puedo decir que sí puedes encontrar precios mucho más baratos. O sea, te puedes ahorrar hasta, bueno, a mí me ha tocado llevar una despensa y tener un ahorro de hasta de mil pesos, ¿no? En comparación con las tiendas. Este, yo creo que a lo mejor será un 50% más. Y precisamente eso es lo que ahorita también debemos nosotros, los compañeros aquí en la central de abasto, aprovechar esa parte, ¿no? También sabemos que estamos en contingencia sanitaria, pero aprovechar la parte también de hacerle ver al gobierno la importancia de lo que es la central de abasto y los canales tradicionales de distribución, ¿no? Porque aquí es donde se tasan prácticamente todos los precios de alimentos. Y, bueno, también lo que me estabas comentando, fíjate que es muy importante que también la gente tenga y esté consciente que los canales tradicionales, como son los mercados y los tianguis, pues, bueno, son una extensión de la central de abasto. Van a encontrar a lo mejor, sí, por obvias razones, ¿no? Obvias razones, a lo mejor un pequeño incremento, porque en los mercados, pues, bueno, ellos tienen que pagar el flete y la logística, tienen que pagar gastos de operación. Y, bueno, pues, a lo mejor subirán ahí, no sé, 5 o 10 pesos, ¿no? Pero, bueno, todavía sigue siendo un poco más barato que en las tiendas de autoservicio, porque hay también personas que dicen, ¿no? Pues, es que están a nivel de las tiendas, ¿no? Puede ser que en algunos casos, pero yo también puedo asegurar que los productos que tú te encuentras en los mercados y en los tianguis son de mucho mejor calidad. Estamos hablando que la extensión de esta gran cadena de distribución, bueno, pues, estamos hablando de 329 mercados públicos, más de 1.500 tianguis en toda la ciudad, y, bueno, pues, eso, échale las tienditas de la esquina y las romerías, que prácticamente hoy mucha gente le tiene miedo a venir a la central de abasto por muchas cuestiones, ¿no? A lo mejor, si no conoces, pues, es válido tener cierto miedo, pero siempre está también la opción de consumir localmente, ¿no? Porque hoy en día yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes de que este tipo de establecimientos, los mercados, los tianguis, las tienditas, las romerías, van a ser una columna muy fuerte para esta economía que, bueno, lamentablemente, pues, está viendo la cerrada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendrían que analizar, por ejemplo, el tema de las compras, lo que me comentabas del tema online. Se ha echado a andar prácticamente, pues, muchos negocios a la entrega a domicilio, ¿no? Es verdad que también nos ha hecho falta, a lo mejor, especificar, dar un poquito más de detalles a algunas personas en temas de redes y todo eso de cómo está funcionando el tema de la entrega a domicilio, ¿no? Y lo que te comentaba también antes de entrar a la grabación es de que a mí me parece muy bien que las redes de la central de abasto oficial están haciendo un buen trabajo al darle promoción a toda esa gente que se está ofreciendo para entregar a domicilio, ¿no? No solamente de algunas plataformas, que aquí tenemos una. Bueno, el fideicomiso tiene una. No le está dando solamente prioridad a esa, ¿no? Sino que está como informando y a toda la gente, pues, le está enseñando pues cuánta gente ahorita en este momento está tratando de hacer entregas a domicilio. Es verdad, también vas a encontrar ahí algunas variaciones, porque, pues, no es lo mismo que alguien que a lo mejor, digo, pues, está bien, ¿no? Que de repente vea alguna oportunidad, que, bueno, pues, también los que podamos conseguir simplemente por el ser hecho de estar aquí todos los días y que ya te conozcan algunas personas y te pueden dar alguna preferencia en los precios, en los pagos, vas a encontrar algunas variaciones también en la calidad. Es lo que te comento, ese también es muy importante, ¿no? La cuestión de la calidad y los alimentos hace que la variación de los precios sea mínima, ¿no? Pero también en ciertos productos, pues, no puede exponenciarse tanto, puesto que también ya hay una, en Profeco hace, no sé si fueron, la semana pasada estaban diciendo que ya va a haber multas para todos aquellos establecimientos que exponencialmente suban precios, por ejemplo, como de la tortilla, maíz y todo este tipo de cosas hasta por 3 millones de pesos. Este, bueno, pues, aquí es lo que te comento. Yo creo que hay que verlo. De repente todo, este... Mi querido Juan... ¿Qué pasó, mi Leo? Mira, hablando precisamente de ese tema, que veo que lo tocas, has estado hablando de lo que se ha disparado, ¿no? O cómo es que la gente ve de este modo que al momento de comprar en mercados es una diferencia en central de abajo, por lo que tú dices, en cuestión de logística y demás. Estoy viendo una nota aquí que dice que se dispara la venta de productos de la canasta básica durante cuarentena. Reportan en tiendas minoristas la adquisición de víveres que aumentó un 134% en algunos locales de la zona, de algunas alcaldías. Hablando de mercados, cauderías, etcétera. Entonces, las ventas de los artículos de la canasta básica aumentaron un 134%. De limpieza aumentaron un 90% y de perecederos refrigerados aumentaron un 66%. Esto es algo preocupante para toda la parte de la gente y para la parte, precisamente, de los mismos consumidores, ya que ahora que no están trabajando, se les va a complicar un poco este tema de poder pagar, ¿no? Poder pagar, este, pues, los víveres de primera necesidad o productos de primera necesidad, ya que no están generando ningún tipo de dinero o ningún tipo de ingreso ahorita. Algunos, no digo que todos, algunos. Y, pues, algo que sí es recalcable es que tú estabas comentando que ahorita ya a través de las redes sociales, Facebook y todo, van a poder hacer compras vía, este, vía esta aplicación, vía internet, a través de las entradas de abasto. La central de abasto tiene una, sus redes sociales y pueden hacer las compras a través de esta aplicación. Muchos desconfían porque dicen, ¿cómo me van a hacer llegar justamente el producto? Seguro, ese es un pago seguro por aquí de la desconfianza del robo de identidades y demás. Y, pues, bueno, esa es una. Y la otra también es que apenas estaba viendo un reportaje donde precisamente sale esto que estás mencionando, donde dicen que las ventas han estado duplicando en abarrotes y también vía internet, vía a través de la aplicación. Bueno, salió en entrevista un administrador, por decirlo así, de la cadena de Scorpion, diciendo que se le dobletearon todas las ventas por internet en estas últimas dos semanas. Ahorita han estado surtiendo de una manera impresionante algo que no habían hecho durante mucho, bueno, durante algún tiempo, ¿no? Que solamente se veía en temporada alta de central de abasto o en temporada alta a nivel nacional, que es fin de año o fiestas festivas, ¿no? Entonces, todo esto va a beneficiar a todos ustedes como participantes de la central de abasto o como comerciantes de la central de abasto. Esa es una. Y la otra, asegurarle a la gente de que si compran en central de abasto vía internet es de forma segura. Eso es algo que necesitamos aclarar a la gente. Y es cierto, si no es cierto. Eso es algo que es muy interesante e importante para ellos, que son los que están ahorrando su dinero, ¿no? Claro. Fíjate que lo que estás comentando de las notas, de que se elevaron algunos precios, también eso hay que hacerle entender a la gente que hay que tener un poquito de razonamiento, ¿no? O sea, la cuestión aquí es la oferta y demanda. La oferta, obviamente, pues imagínate, teníamos, o sea, yo creo que ni las mismas empresas tan grandes tenían como contemplado que esto sucediera y, bueno, pues la demanda se exponenció hasta el cielo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es verdad, también algunos compañeros, lamentablemente, y colegas de, sobre todo más que nada, de algunos mercados, ¿no? Sí, también, digo, hay que decirlo así, también no son todos, ¿no? Aprovechan este tipo de cuestiones también para ganar a lo mejor unos pesos más, ¿no? Bueno, pues, con lo que me estás preguntando, si esto va a beneficiar por el tema de la entrega a domicilio, fíjate que aquí, lamentablemente, en Central de Abasto durante muchos años hemos tratado como, a mí me tocó precisamente yo cuando estuve como vicepresidente dentro de una asociación al interior de la Central de Abasto, muchos años yo traté de hacer que los participantes y los comerciantes empezaran a ver hacia allá, porque, pues, por cualquier cosa, ¿no? Te estoy hablando que eso no tiene mucho, eso tendrá siete años, a lo mejor que yo empecé con estas campañas y, lamentablemente, pues, muy pocos atendieron, ¿no? Bueno, pues, también hay que entender que la Central de Abasto, pues, es un universo de más o menos 5.000 bodegas, entre bodegas y locales comerciales, pues, algunos sí empezaron a ver este tema, también con el tema del pago en vía electrónica, perdón. ¿Va a beneficiar a la Central de Abasto? Yo creo que sí, mi Leo, porque hoy en día, también la misma complejidad de los tiempos en los que vivimos, este, ya nos están jalando para allá, ¿no? Muchas veces, este, pues, el ama de casa no tiene tiempo para andar yendo a la tienda, este, al mercado y si no empezamos nosotros a ofrecer y a actualizarnos en este tema, pues, nos vamos a rezagar, ¿no? Lamentablemente, pero yo creo que sí nos va a beneficiar. Hoy en día, cabe mencionar, vale la pena mencionar y cabe decir que esta administración, pues, desde el principio, pues, con esta plataforma, pues, sí le he echado a andar un poquito. Mucha gente también, pues, tenemos nuestras dudas, como dices, ¿no? Pues, a lo mejor, pues, cómo va a ser el tema de la logística, cómo va a ser el tema del pago, quién se va a hacer responsable. Y aquí, prácticamente, pues, en esta plataforma, pues, nosotros tuvimos la oportunidad de estar cuando la presentaron. Ellos son una empresa establecida, Leo. O sea, eso sí te lo puede decir. Y como empresa establecida, pues, tiene que cumplir con todos los requisitos cuando ellos sacan algún producto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, en dado caso de que no llega de algún incumplimiento, pues, por supuesto que puede haber alguna repercusión en contra de la empresa, ¿no? Sin embargo, pues, también hay que mencionarlo. O sea, el tema con la gente que ahorita está tratando de pagar en vía electrónica y el tema del envío a domicilio, pues, también ya es mucho más fácil, Milo. Porque fíjate que, por ejemplo, es tan fácil y tan sencillo como que a lo mejor muchos usan otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, estas de taxis o de comida, que es lo que utilizan. Yo te hago el mandado y te lo mando por estas aplicaciones, ¿no? Y, pues, prácticamente ya están especializando a lo mejor ese servicio de la logística. Porque también es mencionarlo. La logística es muy difícil y muy cara, Milo. Porque si yo te mando una, vamos a suponer, una camioneta de una tonelada y media, pues, mínimo, yo ya le estoy invirtiendo, le tengo que invertir de 500 a 800 pesos nada más para la logística. Entonces, hay como varias cuestiones por ahí que, en la cuestión logística, sobre todo yo he visto que las plataformas de taxis y de entrega de comida que ya estaban, las están usando mucho, ¿no? Y ahora el pago en efectivo, el pago electrónico, perdón, también, pues, ya es prácticamente una seguridad que no tengas ningún problema, ¿no? Porque ya tú necesitas de un sistema que esté, pues, avalado por muchas instituciones y prácticamente, pues, ya es muy fácil transferir el dinero, ¿no? Más bien, yo creo que todavía sigue el miedo en la gente el no saber qué es lo que vas a comprar, ¿no? Yo creo que es lo que más nos cuesta a la gente de repente comprar en línea, ¿no? Que, bueno, pues, a mí me muestran una foto en internet y, pues, ya sabes, ¿no? Se ve como en las cadenas de hamburguesas de restaurantes, se ve súper rica, pero ya cuando te lo entregan, pues, es otro tipo, algo que no estás viendo, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada por ahí va el miedo, pero yo te puedo garantizar que sí el tema de la logística y los pagos electrónicos son seguros aquí comprando con todo el tema de la central de abasto. Muy bien. Bueno, pues, ahí está toda la gente que está pensando en ir a la central. Ya escucharon a Juan Carlos y lo decimos también nosotros, porque nosotros también trabajamos ahí. Pueden ir sin ningún problema. Es una central de abasto segura. Es una central de abasto que trabaja día y noche para ofrecer los mejores productos a los mejores precios. Y qué mejor ahora que se necesita ahorrar, ¿no? Hay una certeza, pues, hay incertidumbre en cuestión de la economía, qué es lo que va a pasar después de este plazo, que ni siquiera sabemos si va a ser el mes completo o esto se va a extender. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho el dinero. Y si no, muy importante, me quedo con Carlos, yo creo que va a estar de acuerdo en que la gente asista a su tienda, a la tiendita de la esquina, al mercado público de la esquina, ¿no? De la colonia al tianguis, porque, bueno, como tú bien decías, es una extensión de la central de abasto. Y sí, digo, por supuesto que el de la tiendita le está ganando, pues, es un negocio, no es la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero deben tener la certeza que son productos frescos, porque todos los días se van a sortear a la central de abasto. Tienen que tener la certeza de que sí manejan un margen, pero es un negocio. Pero más que todo eso, que seamos patriotas, que tengamos empatía con los nuestros, ¿no? Que entendamos que esta economía interna, esta economía inmediata que tenemos en nuestro entorno, va a beneficiar de gran manera. Usted no sabe cómo va a beneficiar para que esto se levante y no nos cueste tanto trabajo. Que no le dejemos todo a las empresas grandotas extranjeras que se lleven el dinero para allá, para Estados Unidos, sino que se quede aquí el dinero. En ese sentido, me creo, Juan Carlos, ¿cuál es tu mensaje? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no, Maro? Creo que sería como hasta una recomendación, ¿no? Que prácticamente si no tienen como conocimiento, mucho conocimiento de la central de abasto, pues yo creo que si alguna vez toda la gente ha podido asistir a un tiangis, a un mercado o a la tiendita de la esquina, ¿no? Entonces, pues bueno, esa gente, pues como lo dices, ya tenemos una manera de trabajar, que donde ellos vienen se surten, ya saben todo lo que ellos tienen que hacer, pues a eso se dedican, ¿no? Y que el consumo local precisamente va a generar que todo esto se siga moviendo, porque prácticamente, bueno, pues también como tú lo comentas, ¿no? Las empresas extranjeras, pues bueno, este, no, yo, yo, bueno, yo lo he estado estudiando varias, durante mucho tiempo, vienen y te abren a lo mejor una tienda donde dan trabajo a 300 personas, pero te quitan 3.000 trabajos, 3.000 fuentes de empleo, ¿no? Y también cabe mencionar que, bueno, ni aunque estas tiendas de conveniencia, pues tuvieran como todo el pedazo del mercado, pues no alcanzarían a distribuir lo que es la cuestión de alimentos y de víveres a toda la Ciudad de México, ¿no? Porque, bueno, pues estamos hablando que una extranjera, una de las más grandes, esa que tiene colorcitos azules y amarillos, a nivel nacional tiene 2.572 tiendas con todo entre sus cuatro vertientes, que son Bodega Horrera y Walmart y, bueno, las demás, esto con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, pues nada más, imagínate lo que te estoy comentando, que aquí en la Ciudad de México tenemos la certeza de que hay, entre bodegas y locales en Central de Abasto, nada más somos alrededor de 5.000 y no te doy el dato exacto, porque últimamente, bueno, pues ya ves que han estado cambiando el mercado y de repente abriendo un poquito más de locales comerciales. Pero también tenemos la certeza de que tenemos 329 mercados públicos, más de 1.500 tianguis en toda la Ciudad de México, las tienditas de la esquina que afortunadamente todavía no desaparecen y es distinto también comentarlo, ¿no? O sea, la tiendita de la esquina es un formato que las tiendas de, ahora sí de super conveniencia que están en cada esquina, son distintas, ¿no? Porque también ellas ya son un formato totalmente extranjero, ¿no? Adaptado al tema local y que, bueno, obviamente, aunque sean empresas, bueno, que se llaman, se dicen mexicanos, pues prácticamente todos sus productos vienen, son extranjeros, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí, hay que hacer conciencia y que la gente esté tranquila y que tenga esa certeza de que aquí en la central de abasto, pues no vamos a parar, aunque a lo mejor puede ser que si esto se llega a poner un poco más feo, quizás nos pongan a lo mejor algunas restricciones, ¿no? Pero nosotros ya tenemos esa certidumbre que no va a faltar la distribución de alimentos a cada casa de la Ciudad de México y del área metropolitana, puesto que también en países, por ejemplo, como España, Italia, que donde estuvo más fuerte el tema del coronavirus y sus consecuencias, pues no cerraron los mercados, ¿no? Porque ellos mismos saben que es algo, es una columna vertebral de la sociedad, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, pues me da mucho gusto, mi querido Juan Carlos, qué bueno que nos transmitas este mensaje, tú que estás allá directo ahí en la central de abasto, que no se cierra, que sigue trabajando. Qué bueno que estemos en el mismo tenor, invitar a la gente, en serio, que haga un poquito más de conciencia. Y yo sé que de repente, pues nos lleva mucho la comodidad de estas tiendas que tú comentas, las formas de pago, etcétera, pero también es importante mencionar que en central de abasto ya se reciben muchísimas maneras de pago, ya se reciben tarjetas de crédito en muchos negocios. Se ha trabajado mucho, pues, para comerciante para poder estar a la par, pero lo más importante son precisamente los precios, ¿no? Entonces, si ahorita estábamos precisamente en época de ahorrar porque no sabemos cómo se vayan a venir las cosas, pues ahí quiere la central de abasto, ahí quiere la central de abasto y aclarar a la gente que, bueno, hay partes en central de abasto en las que puedes comprar desde un kilo, hablo, por ejemplo, de los perecederos y en abarrotas puedes comprar desde menudeo, un poquito más arriba del precio de mayoría, por supuesto, porque entendamos que las bodegas pues tienen que abrir, por ejemplo, una caja de atún que trae 48 latas y de repente no es lo mismo que te lleves la caja completa a un precio a que te lleves dos, tres latas, ¿no? pero aún así sigue estando muchísimo más económico comparado con las tiendas de autoservicio y con estas tiendas de conveniencia que menciona Juan Carlos. Mi querido Juan, llegó en tiempo, Naye, no sé si has seguido estos últimos días acá en nuestro Face, pero pues ella da unas muy buenas recetas de repente a toda la gente que está en casa para esto del COVID que no pueden salir y te preparo una receta especial para ti, hermano. ¿Tú cocinas? No, hombre, pues trato, mi querido Amaro. Hace mucho que no me meto de lleno a la cocina, pero sí, fíjate que me gusta, me gusta el tema de la cocina. Ah, qué bueno. Bueno, pues acá te va a dar doña Naya unos tips buenísimos. ¿Cuál es tu platillo favorito? Me quiero encantarlo. ¿Qué pasó, Lito? ¿Qué pasó, Lito? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Híjole, bueno, cocinar más bien pues me sale una parte me sale una pasta más o menos ahí que bastante buena, no sabe como a sopa de estas de de estante. Pero lo que más me gusta comer a mí, fíjate que yo híjole, no sé, la paella la paella a mí es una es mi platillo favorito. Pero ahí sí, para que veas tendría que entrar a un cursito a ver si ahorita Naya nos puede más o menos preparar ahí como un cursito para hacer paella porque fíjate que sí, la paella es lo mío. Ok, ok, muy, muy sabrosa la paella, paella la valenciana, ¿no? A ver, Mike. Ya se nos quedó ya se nos quedó como pasmada, como que como que está enamorada. Así es, bye. Sí, mira, se quedó paella, pues no, eso no lo traje, mejor, mejor otro día. Sí, no, pues ella no se... No sé si no nos escucha, a ver si ahorita recupera, recupera el audio, a ver si recupera el audio, o están ahí, a ver si nos puede escuchar y puede estarnos ahí en comunicación. O sea, lo que recupera el audio, no sé, a ver ahí por por la aplicación, nada más comentarles a ustedes que se enteraron, iniciando este mes, ya estamos en el mes de abril, iniciando este mes que es fantástico, el mes del niño, pero, ¿qué onda? ¿Qué piensan con el meteorito que cayó en Nigeria? ¿No me enteré? ¿Se enteraron, no se enteraron? No. Fíjense, un meteorito cayó en Nigeria. No, no, no. Esto fue en la luna, la ruta de la de Cis. Pues bueno, muchos ahí, muchos la verdad es que ahí publicaron, ¿no? Así, esta mañana la palabra Nigeria se volvió en tendencia en el mundo, pues empezaron a circular fotos y videos de un supuesto cráter, así es que aguas, ¿eh? Que había aparecido en las, tras la caída de un meteorito, sin embargo, aguas con esta información, esta información es una fake news, muchos se están yendo con, ah, es que iniciamos, abrir e iniciamos con un meteorito y qué nos va a deparar y se va a acabar el mundo, es que ya estuve investigando, me metí a esto y es una fake news para que no se espacen, si de por sí saben que con el coronavirus andamos medio discados, yo creo que no se vale que personas hagan este tipo de publicaciones inventando de que cae un meteorito al rostro va a alimentar de que no sé qué, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, yo por eso les preguntaba si se habían enterado porque hasta hay videos, o sea, hay videos, hay fotos, o sea, está tremendo esto, está muy, muy tremendo, entonces hay que tener mucho cuidado. La otra, también recuerden que a partir de hoy las patrullas de la Ciudad de México van a estar transmitiendo un audio a través de sus bocinas como tipo perifoneo, este audio es para informar a la gente que estamos en estado de emergencia, eso lo dijo ayer la doctora Claudia Schembao a través de su conferencia de prensa como diario lo hace y no sé si escucharon el audio. ¿No? Sí, 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 sí tuve la oportunidad y este, bastante, pues, perturbador, ¿no? Sí, a ver, te voy a poner un poquito del audio a ver si se llega a escuchar. Sí se oye. Pues creo que no se oye, Lito. ¿No se escuchó? No, no se escucha. Un poco, si yo llegué. Un poco. Bueno, en realidad lo que dices es que sí, entonces, para que no se asusten, o sea, si quieran escuchar esto, de verdad no se asusten, van a estar las patrullas con este perifoneo, es importante resaltarlo, ¿no? Porque a veces luego la gente se puede llegar a escuchar, a espantar, así que no se espanten, lo van a estar transmitiendo para que la gente haga conciencia de que se quede precisamente en sus casas. perfectamente bien. Bueno, pues ahí está, señoras, señores, ya puedo entrar Nayeli como siempre raspando ya casi cuando nos estamos despidiendo a tiempo. Preparó un platillo especial para Juan Carlos. A ver, mi querida Nayeli, platícanos. Bueno, no sé si se ha descuadrado, pero vamos a hacer el día de hoy un bistec en chile verde con calabazas. O sea, ¿tiene algún mensaje subliminal ahí con Juan Carlos por qué bistec y por qué chile? No, 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 no dije chile, dije en salsa verde con calabazas. Bueno, ya me quiero preguntar por qué calabazas, pero ok. Bueno, van a comprar un kilo de bistec de res de su agrado. Yo compro tapa de gola chica, entonces ese es el que más me gusta a mí, cada quien tiene su diferente bistec que les gusta, ¿no? Van a comprar un kilo de tomate, unos tres chiles serranos para que no pique bastante y van a comprar sal, van a poner de un kilo a medio a un kilo de calabaza, depende de cómo les guste, si les gustan mucho las calabazas, pues los podemos un kilo, si no, medio kilo, ¿no? Cada quien. Entonces van a poner a hervir sus calabazas, las van a lavar, las van a picar en cuatro, las ponen a hervir y le ponen tantita sal y en el otro en otro van a poner los bistecs, van a poner su sartén, le ponen tantita este aceite, unas rodajitas de cebolla, después le echan su bistecs, ya cuando ya vean que ya cambió de color, le van a poner el chile, que se lo va a hacer y le ponen que se lo va a hacer. faltan las tortillas y ya. Faltan las tortillas. Yo estuve anotando aquí ya la receta para que veas. Ah, ya. Como dice Leo, fíjate unas tortillitas azules que tienen en los mercados. Es una delicia esas tortillas azules. Ándale, tortillitas azules. Tortillitas azules y ya con eso lo hacemos. Así es, mi querido Maro. Mira, ya entró la hermana gemela de Nayi. computadora no sé qué tiene. Sí, ya es otra. Es la misma, se parece. Se parece. Ok. Hazlo con el celular. Es que el celular también se traba. Oh, pues no. Bueno, ya, ya. Oh, sí. Concluye entonces. No, la receta. No, pues nos quedamos, nos quedamos en que ya está hirviendo todo. Ah, estoy... Ah, bueno, van a poner en su sartén tantitas, este, aceite, unas rodajitas de cebolla, le echan su bistec, cuando cambie de color, van a moler en la licuadora su tomate, sus chiles y un diente de ajo. Van a moler, ya se lo vacían y lo van a dejar a que esté hirviendo, ¿no? Le van a echar sal al gusto. Cada quien hay y le echa su sal como más le agrade. Y al último van a escurrir las calabazas en un colador, lo vacían, se escurren y se las vacían. Yo le he hecho tantito, una ramita de cilantro. Ok. A los bisteces ya para que agarre más sabor. Ahí lo dejamos unos 25 minutos, depende, ahí depende de la flama. y ahí está sus bistecas en salsa verde con calabazas. Perfectamente. Un postrecito. ¿Enfrazamos postre o ya no? No, postre no, es que si no vamos a engordar mucho, señor. Está bueno, pues. Está bueno. Oye, mi querido Juan Carlos, ya para despedirnos, ¿qué venden ustedes para que la gente los invite a que vayan allá? Claro que sí, Maro. Bueno, pues los esperamos aquí en la bodega M91 y M93, son dos bodegas que están juntas. La especialidad de la casa, bueno, pues son sandías, pero también tenemos naranjas, papaya, plátanos y cacahuate. Pero la verdad es que ahora sí que todo, todo, todo el producto que vendemos prácticamente como es para pedidos de restaurantes, que en este caso, bueno, los restaurantes ya no están, pueden encontrar mucha calidad aquí en Casa Pérez y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Oye, y comentar que van aparte de que van ahí a la bodega que tú administras, aprovechan para todo, pasar todos los pasillos, ¿no? Sí, no, no, no. Todos lados pueden encontrar toda la variedad de calidad adecuado al bolsillo, ¿no? Y la verdad es de que hace bien interesante reforzar lo que tú estabas comentando, ¿no? Son tiempos donde tenemos que estar conscientes que tenemos que entrar en una modalidad de ahorro y qué mejor que, bueno, si no pueden trasladarse hasta la central de abasto, bueno, pues yo repito y me gustaría dejar como ese mensaje a toda la gente, ¿no? Hay que consumir productos locales, hay que apoyar a los mercados, hay que apoyar a los tiens, hay que apoyar a las tienditas de la ciudad, porque ellos son los que nos van a hacer fuertes a nosotros, ¿no? Estamos como a venir este tema, entonces, sí, es mi llamado y con lo que quisiera pues despedir llamar o consuman localmente y si no pueden venir a la central de abasto pues ahí están los mercados, los tiens, las recauderías y las tienditas en esquina. Perfectamente, bien, muchas gracias mi quedo Juan Carlos, Lito, nos despedimos hermano. pues vámonos señores, gracias por haber estado con nosotros, gracias mi quedo Juan Carlos por haber aceptado la invitación a este programa, los sobrevivientes, asimismo, gracias Nay por la receta del día de hoy, gracias Marito por esta presentación de la entrevista, gracias por la información brindada y espero ustedes que nos están viendo la aprovechen al máximo, vayan a central de abasto de la Ciudad de México, tomen sus debidas precauciones, usen guantes, usen cubrebocas, la antibacterial, lávense las manos y por favor, sigan las recomendaciones que nos está dando la Secretaría de Salud, ¿sale? Pues bueno, hasta ahí llegó el programa de hoy, véanos, mañana nos vemos, mañana tenemos otro invitado también, muy especial, muy pedido por parte de nosotros, así es que, pues no se pierdan los sobrevivientes día con día, seguimos transmitiendo a través de Facebook Live, Facebook, UNE Radio, así nos encuentran y pues bueno, ahí estamos con todos los programas y toda la información para todos ustedes. Perfectamente, bien, muchas gracias a todos ustedes, gracias Naye, gracias mi querido Juan, me da gusto verte, espero vernos pronto, para darnos un abrazo mi hermano, te quiero mucho, que Dios te bendiga. Igualmente mi querido Amaro, un abrazo para todos. Gracias, nos vemos, bye, bye. Chao.